Hello? Hello? ¿Hay alguien en casa? No. Pues yo si estoy y quiero que pongan mucha atención. Siempre tengo algo que decir. Esto dice así. Bang! Se que te va, se que te va, aquí estoy. Me pienso quedar y no me voy. Me engordo o blanco, a ti te es barato. Te rompo la cara y me río un rato. Me burlo de ti porque me das mucha pena. Aprende a ser un hombre y no una nena. Quisiste venir y derrotarme a mi. Pero mira chambaquito me hiciste reír. Tu no tienes chance. Al lado mio. Y cruza el rio porque si te quedas para discutir. Créeme ignorante que tu vas a morir. Ya vinieron y levantaron mi mano. Y el que ganó fue famoso mexicano. Brinca, salta, yo soy el que te va. Con la nueve en la mano. Tengo permiso porque soy del mexicano. Cruzaste la línea y no debiste cruzarla. Tu eres un bebé y te siento en mi parda. Ahora es que te pienso a decirte lo que hay. Después que te le dirás. El mexicano tiene mucha razón. Es un campeón. Yo soy un botón. Contigo disparo. Disparo para matar. Donde tu te caigas ahí te vas a quedar. Porque a los hombres hay que respetar. Y si lo vete pregúntaselo a tu mamá. No soy racista. Soy realista. Silencio y escúchate esta vista. Bum, bum. Como vengo directo. La casa dice presente y estamos en efecto. Bum, bum. Como vengo directo. La casa dice presente y estamos en efecto. Sigo pegado y todo el mundo lo sabe. Tengo navegados por un tos y siete llaves. Eso significa que yo tengo vaqueo. No soy cufeo. Yo te pedejo. Bum. Desde esta izquierda te voy a noquear. Te vas a repetir. Te vas a lamentar. Kimara, kumara, goma, kimbamba. Y si te pones fresca se te da una carimba. Y después te echamos para un lado. ¿Y qué te pasó? Que quedaste agitado. Que se ponga el señor. Que se lo tenga que poner. Querer es poder, no? Eso vamos a ver. Mi lady cat, vienete a un sitio que no sabes. Vente con tu mamá para que te ponga los pañales. Porque aquí no te resistimos. La casa es de hombres y no de niños. Metiste en las patas, metiste en las patas. Con el mexicano tú metiste en las patas. Metiste en las patas, metiste en las patas. Con el mexicano tú metiste en las patas. Yo sabía que tú siempre me querías redar. Pero cómo redar si no sabes cómo andar. Bueno, la culpa para que eres tú. Tremendo revoluto que tienes tú. Es cuestión de hombres, de aceptar que perdiste. No te rochees, no te pongas triste. Es natural que yo te gane a ti. Mamá, mamá, échale ri aquí. Me pide la bendición, yo le digo a Benzo. Que te hizo pensar que tú podías conmigo. Ves, tengo razón de llamarte un niño. El que no coge consejos, no llega viejo. Se queda en una esquina y no va muy lejos. La superación es a lo que yo me abrazo. Tanto nadar para ahogarte en un vaso. Mejor únete a mi grupo que tiene el poder. Y nunca digas que esta agua yo no beberé, boy. Porque en ella te abogas, en ella te mueres. Y algo a chinche son cosas de mujeres. Y los güeyes machos no caben en una cueva. Yo me quedo adentro y tú te quedas afuera. No cuase ese mensaje muy personal. Uno tiene que perder y otro tiene que ganar. Y aquí el mexicano se acaba de curar. Desde lo que hiciste me hiciste sagitar. Y todo simplemente por querer provocar. Andi a ticali, andi a ticali, andi a ticali. Ni mexican, este mexican cam. This is why, 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 mi ser. Candy boy coming with dementia. Con momento, yo le someto, me vuelvo a arroar del coco. Demente, inteligente, sobresaliente cuando vengo. Y hasta ahí entonces pudo entender Que territorio ajeno no se puede meter Y apoyo y puerto y no es a correr No arriesgues tu vida si no la quieres perder Llegó el momento, la hora que me tenía que expresar Abrí los ojos y tener que aceptar Que mis líricas vienen de un gran altar Y la vida jamás se me puede acabar Y si se acaba, vuelve y empieza Y si me ofendo, corre a la iglesia Y ahí si yo llego y te encuentro ahí Pídele a Dios que te saques de ahí Pero que yo trate de decir que yo soy Intocable, no juegues con fuego si no quieres quemarte Y este no es el juego del padre Ignore, el que se aplica es porque así come Esto es todo de parte de diversión Why? Let's not close Line up, es donde más amortinente Lo que sale es furia Ya, ya, ya No hay que alcanzar El debe de llamar a pedir un blog Yo no creo en eso de favor Mi chonuela, así que matalos y descansa Unless, mas hay cogerlas Si publico como un imán De perder al pan, guarda mi dinero Respect prima Tienes gato, tampoco va Mi mundo, ni money pa' gastar Te me molestas y te incomoda El blog no te aparezca Pecha más que el baúl de fella El mic es mi weapon, dispara like pussy, mi estilo es chavar, no jibarito, así de chiquillito, oh you know mi hermanito, a cual quieras acoger este es mi trono, cuando entro no blonzo en la light whistle, y al babilán lo enredo like wrestle, no tienes gasta, tampoco fama word, ni money money pa' gastar, te me molesta, y te incomoda, que no se te aparezca, mi madre eres loco, se te foca, quien es te veste esto, a quien colico, de ti yo sospecho, en nadie confío, no tengo jefe pues para mi trabajo, mi jefe es chaya, que vivo y descaya, no oigo underground porque es basurada, lo que cantajan es mi isla, si acaso eres bueno pero respect mando, no tienes gasta, tampoco fama, word, ni money money pa' gastar, te me molesta, y soy una lasca, tiro de mi chispa, y que hasta lasca, eso se extienda, habido una tienda, hablo un trabajo brinda, brinda las mil cajas, y no la podrás robar, es mi ano tuya, o sino una trulla, vendrá con motivo, van de ti a reventar, me chulo, se vuelva a todo y paz y angial, quien es de venta, ahora vesta, ahora vesta, un saludo a papo y a jankyman, a candy boy que de esto es production, y tambien un saludo a toda pretty chal, paga de power, 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 el que le canta, y un saludo sale a Javi, a papi, ese es el que me mira de frente, cuando Blondre Pity le canta al Mikey, Mikey, es el micrófono y les jal, wepan, wepan, lo saca y suena like, metra, metra, un saludo saque y clases, Sina, Sina, este es el que tiene vitamina, y yo, blon, ataco con falla, falla, así es que le gusta la gala, gala, lo mueve el que con vitamina, mina, y les sube la adrenalina, todas tiemblan como gelatina, ay dios mio abriré una cantina, ca-tas, tampoco va ma, weel, ni morimo ni pa' gastar, te me molestas, y te incomoda, eh, el blon se te aparezca, si acaso tu temes danzal, pues debes de llamar a Pirimlo, home, yo no creo en eso de favor, weel, así que matalo sin descansar, fa, tu ves como caen besándome los pies, mata los tapanos que no sirven, weel, weel, weel Jajajaja Body Back with the new tema Todos aquellos que tienen oídos, que escuchen esto Y en la calle, oye chico te criaste 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 6 de la mañana, termina su sueño Fulano, baja de su casa con su empeño Sale a buscar a toda competición Que dice que este año, he never completed a mission The mission that is brought to him, the mission that can be Tracar la competición completa de su baba Hay que pararlo, eso no se puede repetir Las altas delincuencias que existen, bimpa Y en la calle, oye chico te criaste 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 Y en la calle, oye chico, te criaste tú, parado en las esquinas fumando mucho más Después experimentaste, metiéndote pez, y a todos les robaste para mantener tu vicio El mazón, así te conocían en su barrio, matabas a cualquiera solo por un buen salario Que te diera el jefe en donde tú vivías, así era su esclavo, pero tú no lo sabías No lamentes, decía, a este hay que matar, preparabas el arma y llegabas al lugar Conduciendo un auto que el jefe te prestaba, llamabas por su nombre a la vez que disparabas Entonces te ibas conduciendo velozmente, sin importarte nada lo que dijera la gente Que te vieron allí nuevamente asesinar a otro enemigo cometido en víctima Y en la calle, oye chico, te criaste, y en la calle, oye chico, te criaste Y en la calle, oye chico, te criaste, y en la calle, oye chico, te criaste Y tú dormías tranquilo, sin cargo de conciencia, y solo porque en eso yo te llevo esta experiencia En matar a todo aquel que el jefe te dijera, para ti daba gusto veloz fuera de carrera Pero entonces, tú nunca desentaste y pensaste, que alguna de tus víctimas para de vivo dejaste Es un día, de esos que fuiste a trabajar, buscando al enemigo para poder liquidar En la calle, oye chico, te criaste, y en la calle, oye chico, te criaste Y en la calle, oye chico, te criaste, y en la calle, oye chico, te criaste Descanse en paz Moody consola todas aquellas madres que han perdido un hijo a causa de la delincuencia No, este es el tiempo que hay que vivir, solo que queden con Dios Out of mercy Ja 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 Competencia no declare, esa bien es lo que tu haces Competencia no declare, esa bien es lo que tu haces Competencia no declare, esa bien es lo que tu haces No queremos la batalla, venimos a aconsejarte Yo vengo plano, mando en este año, pero no te asustes Porque salió lo nuevo en el 96, y yo lo puse con el micropo para hacer temblar La bocina que yo me llenmente le canto matando cuando ve su cuenta lima Te voy a hacer temblar, eso si yo te lo juro Si tu me quieres restaurar una pata por ese Estoy seguro de lo que canto entras en tu mente Si no entras en tu mente eres persona consistente así Despierta, escucha que por ahí viene la alerta Se oyó sonar la alarma y se abrieron las compuertas Un disparo de la mentra te dejó atentado El problema complicado sin tus socios a tu lado Y te dejaron plantado sin necesitarte ayuda De que no son tus amigos eso aclara tu duda La mente, alta habilidad y entrenamiento Cosa que necesitas para entender mis pensamientos El arte es potente, no somos delincuentes porque todos cantamos la música que le encanta a la gente Sanidad, crees tu que hay en mi cabeza Entonces porque te copias y sabes que no hay demencia Para meterte con nosotros, para meterte con la crema Es como llamar al diablo, yo se va como te lleva Al infierno, reino del que nunca queda muerto Y el diablo se lo goza cuando te ven el querer No te asustes, sabes que esto es solo una advertencia Debe descripción de donde esta la competencia Demencia De lo que tu buscas y no encuentras Sabes que no se temo sino declaras de guerra Y una imagen en tu mente es la que tu vas a ver La del camino de frente y la muerte atrás Digo hey, que paso, me ha quedado bien atras Perdiste el valioso tiempo, comenzaste a criticar Mientras tu criticabas yo inventaba nueva rima Para mí ya demostrarte mi talento en la tarima Mi talento, de eso me siento contento porque esta dentro de mi Bien lo llevo yo por dentro y por que Preguntaste quien ya criticaba, que en ti Envidia se nota ver tu cara reza Pues ya tu cuerpo no valía nada Por ser tan envidioso y rechazarme mala gana Me inventaste, luchaste y trataste de vencerlo Pero ya que no pudiste para ti si es un infierno Mi pensamiento fue de la agilidad y alinamiento De tirarte el recorso de la música ya te sientes firmativo Escucha pero la letra que te quema pues te lo digo una vez Y esto no te lo repito que en mi cena La vida me echa cazando pa' todas las nenes Pa' kawaii que secuestra perma Todas las nenes de la misión Que me he excomendado que te revela la destrucción Por eso es que en tu mente ella refleja pero mi mente La ve que poderosa viene demente pero demente O de que rap y que viene potente para mi gente Y esto de corazón bien diferente Para que vea que en ese nacheito es sobresaliente Y se queda, se queda, se queda persistente en esta rima Mi rima, que tiro con mavillo para la chica La chica, que baila en esta rima Para que sepa que mi lengua es mi camino a la cima La competencia no declara, sabiendo que tu haces La competencia no declara, sabiendo que tu haces La competencia no declara, sabiendo que tu haces Y no queremos la batalla, venimos a aconsejarte ¡Suscríbete al canal!